Hola gente, de vuelta yo. Bueno, les vengo a traer un ejercicio que el 90% de la gente lo hace como el traste y sí señores, le presento al remo con mancuerna. Muy bien, esta es una de las variantes, pero eso no viene al caso. Les vengo a hablar de los 3 tips fundamentales para que sientan el estímulo y lo hagan correctamente. El primero de todos es darle todo el movimiento completo y que la mancuerna vaya dirigida a la cadera y no al pectoral. Es muy común ver a la gente que lo lleve al pectoral, la mancuerna tiene que ir a la cadera. El segundo tip es que el codo siempre tiene que estar pegado al cuerpo, siempre, haciendo fuerza hacia adentro para generar más compresión en el dorsal, redondo menor, redondo mayor, infraespinoso. Y el último, siempre, retracción de escápulas para que la cadera no bascule y no tener compresión en las lumbares. Bueno, y en este apartado les traigo mi proyecto, el planificador de gimnasio que no van a encontrar en ningún lado, en donde pueden tener todo anotadito, como si fuera su agenda. Sí, señoras y señores, esto es único. División muscular, plan mensual, semana de carga y descarga. La planificación en donde pueden poner peso, repetición, anotar los ejercicios, rutinas con código QR y ejercicio por ejercicio con el código QR. Pueden ir a ver los videos explicados por mí. Así que mandame agenda y te explico.